Déjame que te cuente Limeña Déjame que te diga la gloria De un sueño que evoca la memoria El viejo puente, el río y la alameda Déjame que te cuente Limeña Ahora que aún perfuma el recuerdo Ahora que aún se mece un sueño El viejo puente, el río y la alameda Jasmines en el pelo y rosas en la cara airosa Airosa caminaba la flor Y la granela derramaba risura Y a su paso dejaba aromas de mixtura Que en el pecho llevaba Del puente a la alameda menudo pie La lleva por la vereda que se esprese Al ritmo de sus caderas Recogía la risa de la brisa Del río y al viento la lanzaba Del puente a la alameda Déjame que te cuente Limeña Deja que te diga moreno Mi pensamiento A ver si así despiertas del sueño Del sueño que entretiene moreno Tu sentimiento Aspiras de la alizura Que da la flor de canela Adornada con jazmines Matizando tu hermosura Alfombera De nuevo el puente Y en galana la alameda El río acompasará Tu paso por la vereda Y recuerda Y recuerda Que Jazmines en el pelo Y ronzas en la cara Airosa caminaba la flor De la canela Erraba la risura Y a su paso Dejaba aromas De mixtura Que en el pecho llevaba Del puente a la alameda Menudo fiel La lleva por la vereda Que se extremece Al ritmo de sus caderas Recogía la risa De la brisa Del río Y al viento la lanzaba Del puente a la alameda Y al viento la lluvia De la brisa